Hola, hola, bienvenidos a Skiver 2.0 en primer persona, bien estamos con un nuevo video chicos y les estaré explicando por fin, menos mal que ya lo tenemos, la entrada a Skiver 2.0 para que lo estén probando inmediatamente, para que puedan estar jugando, para que puedan estar jugando los nuevos personajes, los nuevos mapas, prácticamente todo lo nuevo que tendríamos en esta nueva versión. Sin más, vamos a comenzar y para eso tendremos que estar completando una misión que es bastante importante, acá vemos que tendríamos la misión de Demo, listo, Demo 2.0, esa tendríamos que estarla aceptando y vamos a darle a Start, listo, acá tenemos que estar encontrando tres cositas bastante interesantes que nos ayudarán a que podamos activar el portal para entrar a Skiver 2.0, entonces acá estoy con Satoru Goyo, los escritores me tendrán que seguir y después de eso vamos a transformarnos en una unidad que sea un poquito más lenta, para que yo no se queden tan atrás, vamos a cambiarlo por el agente secreto, entonces una vez estamos acá en el mapa cuadrado y el mapa en L, pues tendríamos que estar yendo justamente a esta esquina donde estuvimos volteando anteriormente. Vamos directamente, acá está el parque cuadrado, parque en L, nos metemos acá en la esquina, muy importante y nos vamos a estar metiendo donde estuvimos desbloqueando a lo que sería la Tee Woman, listo, prácticamente donde activamos el poder, vamos directamente hacia acá, hacia esta torre, esperemos a los suscriptores que vayan llegando, que se vayan, estando uniendo, ahí van corriendo rápidamente lo más que pueden, que vayan entrando y vamos a estarnos metiendo por esta zona, listo, vamos a meternos por acá, por el edificio y acá vamos a meternos a lo que sería esta puerta y acá nos transformamos en lo que sería la Tee Woman, vamos a meternos transformando y vamos a estar entrando a lo que sería esta localización y acá con la Tee Woman, vamos, 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 que fue, vamos por el camino tranquilamente, vamos acá, nos metemos, acá hay como un saltico que fue donde me cae, listo, lo pasamos, acá vamos avanzando sin problema, seguimos todo el camino, muchísimo cuidado con los huecos para que no estén cayendo, si decaen la securidad reiniciar desde el principio, entonces hay que tener bastante cuidado con el tema de los saltos, saltamos acá, creo que sí, saltamos acá otra vez y saltamos por último acá, listo, sin problema, vamos, 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 acá saltamos, saltamos, listo, vamos a coger la rampa, vamos a darle, vamos a darle durísimo, subamos la rampa y acá vamos girando, vamos a estar llegando acá prácticamente a la base a lo último, vamos, vamos acá, vamos a estar volteando y prácticamente terminamos el parkour y estaríamos llegando, señores, acá estaríamos, estamos de vuelta y prácticamente tenemos que darle a lo que sería este círculo que tenemos acá que casi no se ve, vamos a estar aumentando los gráficos a ver si ya se ve, vamos a ver gráficos, calidad gráfica, pa, 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 un poquito, volvemos y acá efectivamente tendríamos lo que sería este portal, listo, hay que darle este portal sí o sí para que podamos seguir avanzando, vamos a darle para estar completando esa primera misión, listo, ahí ya la tendríamos completamente terminada, una de tres, ahorita vamos a hacer la siguiente, nos vamos a estar metiendo a lo que sería Popular Hub, listo, vamos directamente a Popular Hub, el primer mapa, el mapa que ya todos conocemos, acá estamos y acá directamente en Popular Hub tendríamos que estar investigando el código, entonces una vez estamos acá en el mapa cuadrado y el mapa en L, pues tendríamos que estar yendo justamente a esta esquina donde estuvimos volteando anteriormente para ir para el portal de la TV Woman y acá prácticamente nos vamos hacia el fondo, vamos a colocar al ingeniero que corre un poquito como más rápido, vamos a ver ingeniero, vamos hacia allá, vamos directamente hacia el fondo, creo que sí vamos corriendo y una vez lleguemos acá en la esquina nos vamos a estar metiendo acá a este callejón, vamos metiéndonos rápidamente y acá que lleguemos al callejón, nos metemos hacia la derecha, hacia la izquierda y vamos a estar llegando al laboratorio de los científicos Camaramán, ¿para qué es esto? para estar mirando el tema del código, listo, acá tenemos el código, acá tenemos lo que sería 2185, 2185 sería el código, listo, entonces ya cuando tengamos el código, este código cambia por cada sala, ¿vale? para que lo tengamos en cuenta, entonces ya tenemos el código, ahorita tenemos que ir a las puertas que nos estarían pidiendo el código, vamos directamente nos devolvemos donde estábamos en este momento y vamos a estarnos metiendo por este callejóncito, prácticamente vamos a estarnos devolviéndonos a las calles donde estábamos antes, vamos acá directamente a la izquierda, acá tenemos el parque en concreto, vamos hasta el fondo muchachos con todo el ánimo y acá vamos a estarnos metiendo acá hacia la izquierda, listo, vamos avanzando todos juntos y acá vamos a meternos hacia la derecha para estar sacando lo que serían las puertas del código, entonces acá tenemos esta rampita, vamos avanzando, vamos avanzando y acá nos estaríamos tirando, listo, una vez nos tiramos, acá nos metemos en lo que sería todo el tema metálico, acá tenemos el núcleo del Titania Speakerman y acá estaríamos entrando, ¿vale? entonces acá tenemos que estar colocando el código, el código acá lo teníamos, 21.85, entonces vamos a darle el código, 21.85, listo, ahí estamos, vamos entrando rápidamente, solamente funciona con el cámara a mano, funciona con otras unidades, entonces vamos a estar resolviendo los puzzles acá, vamos por acá, colocamos, 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 listo, 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 completado y completado, excelente, vamos avanzando, vamos avanzando, ahorita el segundo puzzle, cuidado que cae, vemos acá que tenemos, verifica, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, listo, listo, completamos, vamos acá, investigamos acá, acá tenemos una grieta, una fisura, vamos completando, vamos completando, listo, entonces ahorita vamos directamente al mapa, y vamos a Golden City, y ahorita que estamos en el mapa de Golden City, vamos a estarnos moviendo rápidamente, por esta calle, esta calle casi siempre la utilizamos, acá está el parque principal, vamos a esta calle que está como quebrada, y vamos directamente hacia el fondo, señores, vamos avanzando, 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 corra muchachos, corran, 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 y acá tendríamos el edificio, el primer piso sería como de color amarillo, como que te hará las luces prendidas, entonces ese sería el edificio al que tenemos que llegar sí o sí, listo, una vez nos metemos a este edificio, que hicieron los otros, que llegaran derecho, que vengan, que vengan, nos metemos en alguna de estas puertas, directamente vamos a transformarnos en cámara a mano, vaya a ser que tenga algún bug, como nos pasó anteriormente, y entramos señores, estamos dentro de las oficinas, y vamos directamente a estar investigando, por acá, y acá tenemos efectivamente, lo que sería el portal, miren esta completa locura de portal, entonces vamos a darle a investigar, y ahí tendríamos la tercera parte de la misión, para estar entrando a Skivers 2.0, que completa locura, por fin podemos estar entrando, listo, entonces ahí nos reunimos, le damos a completar, y ya tendríamos la misión demo completamente terminada, entonces ya con eso, ya tienen acceso para estar entrando a Skivers 2.0, una vez que lo hagan, vamos a Big City, una vez estamos acá en Big City, acá está el parque cuadrado, acá está el parque en L, entonces vamos directamente hacia esta esquina, vamos a colocarnos una unidad un poquito más rápida del ingeniero, vamos a transformarnos acá, la misma esquina que utilizamos casi siempre, vamos a movernos rápidamente, corremos, nos metemos por esta calle, prácticamente donde estábamos en la primera misión ahorita, seguimos hacia el fondo, vamos avanzando, vamos avanzando muchachos, hasta todos los edificios, el hotel por acá a la derecha, y acá a lo que sería la derecha, vamos acá, nos metemos hacia la derecha, vamos avanzando, todo, todo derecho, 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 entonces vamos a ir llegando hasta el fondo, señores, por toda la calle, seguimos avanzando, acá tendríamos este edificio, que tiene como esta esquina curva, acá tenemos a la Pee Man, vamos hacia acá, vamos hacia acá al fondo, avanzando, avanzando, y acá tendríamos todo el tema de los portales, acá a la izquierda, señores, entonces tendríamos cuatro portales, muy importante, acá tendríamos que estar eligiendo, sí o sí, a compañeros que hayan completado la misión, listo, entonces acá podemos ver, que efectivamente tenemos tres, nos faltaría uno, para estar completando la misión, si necesitan compañeros, recuerden siempre, en el Discord oficial del canal, el link está dejando acá abajo, en la descripción, para que vayan a unirse, simplemente necesitarían cuatro, entonces pueden quedarme en su grupo, para que hagan todas las misiones de este video, y efectivamente puedan estar entrando, ahí estuvimos entrando a Skiver 2.0, simplemente se abre el portal, como podemos ver, y una vez abierto, ya se pueden estar metiendo, acá estamos señores, acá está la animación, estuvimos cayendo, wey, esa animación que, acá tenemos, acá llegamos señores, bastante épico, ahí tenemos el sistema, wey, hay demasiada gente, esto está llenísimo, miren que locura, bastante gente, acá están luchando, miren como se estaría viendo, vienen por nosotros, vamos a ver los morphs, que tenemos en este momento, vale, tendríamos los mismos, wey, la música, la música, la música está potente, los upgrade, los speakerman, TV man, que completa locura, vamos acá, equipamos, nos equipamos acá, cuidado, cuidado que vienen por mí, vienen por mí, me curo, me curo, vámonos, 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 desbloqueado en el nivel 15, como así, desbloqueado en el nivel 30, desbloqueado en el nivel 40, 50, o sea que podemos subir niveles, me estás diciendo que podemos subir niveles en Skiver 2.0, vamos acá, vamos a pegarle, vamos a pegarle, bastante épico, miren esta locura, está demasiado genial, miren esto, ahí tenemos a los Toilet, atacando bastante épico, miren esta locura, qué genialidad, la musiquita también está re épica, acá que tenemos un McDonald's, no, eso lo estuvieron colocando, un McDonald's acá para que atiendan, nos podemos sentar, no, todavía no, todavía no, y acá con el tema de misiones tendemos, vale defender, las Burger, mata sin esquivir, ok, Drill Woman, tenemos la misión de la Drill Woman, ahora vamos a estar sacando directamente a la Drill Woman, y acá la tenemos, la misión simplemente en Quest, le damos Drill Woman, y acá tenemos que estar buscando todo esto, listo, entonces vamos a estar haciendo todo el tema de la misión, miren tan bonito que se ve, todo el tema de la misión, para poder estar sacando a la Drill Woman, que está toda bonita también, vamos a sacarla directamente, miren que completa locura, como se vería el tema de los gráficos, está demasiado bonito, el esquivir 2.0, lo estamos gozando acá, entonces vamos directamente al parque NL, este sería el parque NL, este sería el parque cuadrado, vamos acá al parque NL, vamos a estarnos dirigiendo por esta calle, vamos a movernos, utilicen la unidad más rápida que tenga, en este momento, acá tengo bastantes unidades bloqueadas, no sé por qué, una vez llegamos acá a la calle, vamos a estarnos metiendo por estos callejones, vamos a estar buscando el tema de los ductos, para estarnos metiendo a lo que sería el túnel, y que podamos estar sacando todas las piezas del Drill Man, vale, vamos acá, llegamos al tema de la chatarrería, seguimos avanzando, y una vez llegamos hasta acá, nos metemos por acá a la derecha, listo, acá tendríamos todos los ductos, para que podamos estar entrando, a lo que sería el túnel subterráneo, y que podamos estar sacando todo lo que haría las partes de la Drill Woman, entonces, muy importante aceptar la misión, le dan acá a Drill Woman, y le dan a aceptar misión, que sería como lo más primordial, porque si no, no les estaría contando buscar todas las piezas, acá tenemos prácticamente, son bastantes piezas, son seis piezas, que tendríamos que estar buscando, entonces, una vez llegamos acá, nos metemos, y acá en este túnel, que tenemos acá en el fondo, sería el lugar, en el cual tendremos que estar sacando, a lo que sería la Drill Woman, ahí estarían todas las piezas acumuladas, entonces, vamos a estar nos metiendo, a lo que sería el túnel, acá, le hundimos E, y ya estaríamos adentro señores, para que lo tengan en cuenta, acá tenemos dos huecos, primer hueco, segundo hueco, en el hueco de la izquierda, teníamos la primera ficha, nada más empezando, entonces acá, le damos a estar reclamando, ahí estaría cargando, se nos coloca en verde, sería la primera ficha, recuerden que acá, ya tenemos en Skiver 2.0, tenemos el tema de la vida, listo, es para que lo tengan en cuenta, y ahora nos metemos, al hueco de la mitad, cuidadito, cuidadito, vamos con el arma, entonces bajamos, acá está el Titan Drill Man Upgrade, acá está toda la gente, atacando, bastante épico, vamos acá, a sacar la segunda ficha, recojamos, tienen que armar equipo, porque acá se acumulan bastante de Skiver, entonces tendrían que estarlo eliminando, sí o sí, entonces recuerden, el Discord oficial del canal, muy importante, acá recogimos la segunda ficha, vamos a ver, que ninguna Skiver se nos meta, ok, ahí estuvieron cayendo, pues segunda ficha encontrada, listo, bien, 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 el modo en primera persona, mírenlo, está una completa locura, bien, acá está el Drill Man Upgrade, señores, donde lo teníamos antes, y acá está todo el tema de los pies, acá en el pie derecho, teníamos como este hueco grandísimo, entonces vamos a estar volando hacia él, rápido, 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 acá efectivamente, llegamos, y vamos a estar buscando por acá, lo que sería la otra pieza, vamos a ver, acá la tendríamos, señores, tercera pieza, bastante metida, cuidado que esa cueva está llena de esquivito, entonces es bastante complicado, estar sobreviviendo ahí, vamos reclamándola, vamos reclamándola, listo, tercera pieza, ya tendríamos, sin ningún problema, vamos a estarnos devolviendo, acá está el Titan Drill Man Upgrade, señores, y acá en el Titan Drill Man Upgrade, vamos a ver, otra vez, volamos, acá vemos que en el pie izquierdo que tenemos, tenemos otro hueco, se tienen que meter acá en la cueva, acá en la izquierda, listo, apenas está entrando el hueco, se mete a la izquierda, seguimos todo el caminito, avanzamos, 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 y acá tendríamos la otra pieza, cuarta pieza, ya la tendríamos completamente encontrada, tengo la mitad de la vida, muchísimo cuidado, vamos a ver, misiones, cuarta parte, listo, después de eso, vamos a estarnos devolviendo, recordemos que, tenemos que tener muchísimo cuidado con los esquivis, que no nos estén eliminando, nos regresamos, nos regresamos, acá tenemos el huequito, acá estaba donde teníamos el Titan Drill Man Upgrade, acá está el Drill Man Upgrade, vamos a estarnos metiendo, justamente en la mano de la izquierda, vamos a subir, vamos a subir, acá tenemos la lucecita, acá podemos ver la mano de la izquierda, subimos por ese túnel, nos metemos acá a la derecha, después nos metemos acá a la derecha, todo hacia la derecha, bajamos un poquito, volvemos a activar, el tema de los propulsores, acá tenemos el fuequito, vamos a dejarnos caer por acá, para que lo tengan en cuenta, y vamos a estar investigando bien, y justamente donde tenemos acá la lava, para que lo tengan en cuenta, acá arriba está el hueco donde nos tiramos, acá está la lava, vamos hacia el fondo por estas rocas, y justamente en el fondo ya, encontraríamos la última pieza, eso está bastante escondido, les recomendaría que suban el brillo de la pantalla, para que efectivamente puedan estar encontrando la pieza número 5, listo, acá la estuvimos reclamando, bien, pieza número 5, nos falta una pieza nada más, vamos acá, activamos propulsores, vamos a estar nos devolviendo, subimos, 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 justamente donde estábamos anteriormente, vamos por acá, tapado en el hueco, tapado en el hueco, vámonos, 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 te tocaísimo, acá sería la última ficha, la última parte que nos falta, pero, vemos que hay bastante esquí en este momento, debemos que se caigan, porque no tengo nada de vida, ahí estamos en primera persona, bastante épico, ahí estuvieron cayendo bien, vamos ahorita acá, acá está el Drillman Upgrade, acá están las piernas, entonces, acá justamente al lado de la lava, tendríamos la última ficha, entonces, vamos a estarla reclamando, vamos a estarle dando acá, para por fin estar bloqueando, a la Drillman Woman, que estuvo bastante complicada, estarla consiguiendo, ahí la tendríamos, tú completaste la misión de la Drillman Woman, tú recibiste el mod de la Drillman Woman, que recibiste 1000 esquíes, listo, perfecto, entonces, efectivamente, ya la tendríamos con nosotros, bastante, bastante épico, vamos a transformarnos en ella, la Drillman Woman, acá tendríamos, bastante bonita, vamos a dejarnos, que nos estén eliminando, tiene algún ataque, sí, ataca con los Drill, vamos a dejarnos, que nos eliminen, para volver a la base principal, porque recordemos, que acá no tenemos, ningún tipo de teleport, y listo, ahí regresaríamos, a la base, a esquíes 2.0, miren la Drillman Woman, bastante bonito, los gráficos, acá en la esquíes 2.0, están muchísimo más mejoradas, están muchísimo más bonitos, entonces, podemos estarla detallando, podemos estarla apreciando, y aparte, nos podemos colocar en primera persona, para estar directamente, viendo todo el tema de habilidades, viendo cómo se estaría viendo, ese gran juegazo, miren, bastante, bastante bonito, bastante épico, señores, entonces, vamos a estarnos colocando, a lo que sería, paralizador, coloquémonos, acá lo tendríamos, y con el paralizador, vamos a colocarnos, en primera persona, miren cómo se estaría viendo el arma, bastante épico, bastante genial, vamos a estar disparando, ahí lo tendríamos, y acá se estaría viendo, en tercera persona, también bastante genial, una completa locura, lo que tenemos, en Skiver 2.0, miren estas bellezas, vamos acá, eliminando, creo que sí, demasiado épico, espero que les haya gustado, y sobre todo, les haya servido el video, ya saben cómo está entrando, a Skiver 2.0, ya tenían el portal abierto, y cómo estar consiguiendo, a la Drillman Woman, que es una unidad, completamente nueva, que podrían estar desbloqueando, y les gustó el video, y les sirve de información, pueden darme un like, acá, o se puede buscar el canal, para decir, todos los videos, que hoy siguen, notariamente, voy a ir a la campanita, para no perderse ningún video, pueden guardarse yo con sus amigos, porque creo que les va a gustar, y sobre todo, les va a servir demasiado, para que sepan, cómo estar entrando a Skiver 2.0, y cómo estar sacando, a la Drillman Woman, bastante, bastante rápido, bastante épico, señores, yo en mi persona, y no peguen este video, y, chao, chao. chao.